En esta ocasión el ejercicio es un también un semi-retrato, como en una ocasión anterior es un semi-retrato, o sea, muy aproximado a un retrato pero no termina de serlo totalmente, es más bien como una caricatura un poquito realista, podemos decirlo, un poquito tirándole a dibujo de retrato, pero no totalmente es un ejercicio que hice con este con este lápiz, por ahí le borré la marca porque no estoy, o la intención aquí no es promover ninguna marca, pero te puedo decir que es muy bueno este lápiz, es de carbón, carbón muy negro y muy blando no todos los lápices de carbón son tan oscuros ni tan blandos, hay graduaciones como tú debes saberlo, entonces por eso hago esa aclaración de que es un lápiz de carbón bastante oscuro, bastante negro y muy blando, normalmente sabemos que al menos en el grafito, así suele ser, entre más blando es, más oscuro también entonces este lápiz, que es de carbón, y si te fijas tiene este hilito porque le vas rompiendo vas jalando el hilito, se va rompiendo esa cobertura de papel y vas dejando al descubierto la la mina, podemos decirle la barra de carbón la vas y la vas dejando al descubierto y de esa manera es que trabajas no lo afilas como otros lápices con navaja o con un sacapuntas sino que aquí nada más es irle retirando esa cobertura de papel el carbón es una técnica delicada hay que tenerle cuidado, hay que tener cuidado cuando usas el lápiz de carbón porque a muchos les causa problemas es pues un material que puede manchar o bueno, si es fácil tener accidentes en tu dibujo con este material sobre todo hay que dibujar con la mano alzada o por lo menos tener el cuidado como ya he indicado en otros ejercicios de preferentemente dibujar de arriba hacia abajo o sea, iniciar de la parte superior de la hoja hacia la parte inferior y de izquierda a derecha siempre que bueno, estoy pensando que eres diestro si fueras zurdo podría ser distinto la manera o distinta la manera de trabajar pero si eres diestro sería eso lo ideal que trabajes comenzando en la parte de arriba y hacia bueno, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha o sea, algo así como en diagonal empezando por la parte superior izquierda y terminando en la parte inferior derecha espero que me hayas entendido si no me entendiste pues viendo el video más o menos te vas a dar cuenta de que voy a terminar en la parte inferior derecha de la hoja y eso es precisamente para evitar que nos manchemos o que manchemos vayamos manchando el dibujo en su parte inferior el carbón es una técnica que nos da mucha velocidad y nos da también un efecto muy bueno muy artístico pero como te decía a muchos no les gusta porque pues no tienes el mismo control que tienes sobre el grafito o sobre otras técnicas al menos no al principio cuando no no has practicado no conoces muy bien esa técnica te puede hacer pasar malos ratos y sobre todo si eres alguien que recarga mucho la mano en el papel en tu papel o cartón en el que estés dibujando vas a estar causando manchas con tu mano en el papel manchas involuntarias porque cuando la mancha es a propósito pues está bien pero es claro que estoy hablando de manchas involuntarias el carbón nos puede como decía dar velocidad y si quien lo está usando es una persona que sale a la calle a hacer dibujos tendría forzosamente que tener listo ahí su o lista su laca laca para dibujo que es una película plástica que le aplicas una vez que has terminado el retrato caricatura según lo que estés haciendo aplicas esa laca esa película plástica como un spray se lo se lo aplicas a tu dibujo de en una distancia puede ser unos 30 centímetros para que no vayas a echar a perder tu dibujo porque cuando ya tienes listo tu dibujo y si le echas demasiado cerca esa película plástica puede ser o es muy probable casi seguro que va a quedar muy mal tu dibujo vas a echarlo a perder ya en el último momento entonces cuidado échalo poco a poco el ese ese spray la aplicación de la película plástica laca laca para dibujo échala poco a poco y de una distancia por lo menos de unos 30 centímetros y ya pues la persona que te compró el dibujo a quien le hiciste el dibujo se va a ir contenta y ya no le va a pasar nada al carbón ya no ya no se va a separar ni a ir manchando el dibujo ya va a haber quedado fija aquí también estoy usando papel revolución como ya decía también en ejercicios anteriores el papel revolución es un papel muy sencillo es tal vez el más barato que puedas encontrar y es reciclado no es papel blanco es un papel gris un papel con un tono como arena dependiendo porque hay varias marcas y a veces la misma marca sale el papel de diferente color diferente tono pero viene siendo así entre arena entre gris o crema como ahuesado y es agradable para trabajar en el lo malo es que si al ser un papel reciclado y que no es ni mucho menos fabricado con fines de como para hacer una obra final sino más bien como bocetos o ese tipo de cosas sencillas que no son pensadas como para conservarlas pues es un papel muy sencillo que seguramente se desintegra muy rápido no aguanta como los papeles artísticos que están preparados para durar 100 años o más este no este es un papel se puede decir desechable pero es para ejercicios como el que estoy haciendo es muy bueno siempre que no te recargues mucho sobre él ni lo jales involuntariamente porque lo rompes o lo arrugas y echas a perder tu ejercicio tu práctica de dibujo tu boceto ok pues este fue el ejercicio de esta ocasión vamos a hacer varios parecidos y comentado para que vayas entendiendo lo que se va realizando ahí en el video que a veces hay gente a la que le interesa eso aparte de ver el proceso también quiere saber o escuchar qué cosa o sea comentado qué cosa es lo que se está haciendo qué material es qué lápiz se está usando qué papel todo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu nombre de preferencia por ahí, tu nombre escrito que sea elegible, si tienes tu seudónimo o una firma y la fecha. La fecha es importantísima. Gracias, te saludo desde la Ciudad de México.